Era una noche tenebrosa y fría, cuando las horas en silencio me pasaban Las dos en medio en un relé tal vez herida, el aleteo de un censo te pagaba A una mujer mi amor le había ofrecido, pude quererla mientras ella fuera firme Más sin saber que había en tu pecho había escondido, el aguijón y una serpiente para herirme Anda mujer con Dios que te bendiga, ahora que quieres tener muchos amigos En esta piedra sin ser martillo escribo, estás perdonada, alevante tu castigo Anda mujer con Dios que te perdone, ya no quisiste vivir de mis pobrezas Tal vez otra vez te promete la riqueza, yo no te ofrezco más que un pobre corazón Busca mujer, alguien que te bendiga, ya le rompiste a mi pecho las cadenas En mi momento trae calor para mis penas, alguien me dice vete joven y no temas Era una noche tenebrosa y fría, cuando las horas en silencio me pasaban La noche tenebrosa y media en un reloj tal vez sería el aleteo de un censo te pagaba El melodía de las madres se abenció fuerte su luz La melodía de las madres se abenció en tus palabras Por el año 86, cuento pa' que sepas tú, este día tan memorable, balearon la voz en cruz. En Angostura, Durango, estos tiempos sucedieron. Con unas cuarenta y cinco, a José dos tiros dieron. Como les veían miedo, ninguna chance le dieron. Las mujeres fue la causa, como suele suceder, que algún enemigo rico, poquito peor si es mujer, si Benancio era su amigo, José no lo podía creer. En Angostura, en Angostura, en Angostura. A la clínica quirúrgica que hay en esa capital, para ver si lo salvaba, de esa muerte tan fatal. Muy mal herido José, el avión iba volando. Y no se le separaba Porfirio y también Ricardo, como lo estimaban mucho, por su vida Iván Rodardo. El nombre del asesino, yo soy puro Quintero. Por la espalda le pegó Por la espalda le pegó Por el maldito dinero Y si le hubiera avisado Que habían matado primero Cuando le llegó el aviso Sus hermanos queridos Luego, luego se vinieron De los estrellas unidos A darle la despedida Todos estaban reunidos En Tokia fue sepultado Allá en Durango su estado Sus amigos se hayan visto Mucha gente lo ha llorado Así terminó su vida Aquel José cruzmentador En un pueblito olvidado Hay una tumba escondida Que nadie la ha visitado Aunque parezca mentira De un general retirado Voy a contarle su vida Trinidad era su nombre Y rey es su apelativo Sabía manejar las armas Al ritmo de su gatillo Muchos perdieron la vida De Soparral fue testigo Con ordenes de arrestarlo Mandaron a Luis García Solo con flores me llevas Y falta ver todavía Quien de los dos necesita Las cuatro velas prendidas Música Música García en silencio quedó Pero al momento decía Música Antes de ser militar Antes de ser militar La de reglas ya conocía Música Perdone usted general Esta es su vida o la mía Música Se miraron un momento Todo en silencio quedó Música Y el general al sargento Por el cuello lo agarró Todo pasó tan violento Que uno de los dos cayó Música Solo un balazo se oyó La bala silbó en el viento Música Reyes quiso disparar Pero falló en el intento Muerto cayó el general Fue más veloz el sargento Música 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 En el marido de la Islama Murió Virgen Figueroa Por miedo que le tenía Voy a relatar su historia Música 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 Fueron cuatro los cobardes Que acabaron con su vida Música Ya lo estaban esperando, no me salgo a la esquina, iba por unas cervezas, ahí nomás a la cantina. A los primeros ganazos se arruñaba la cintura, si te encuentras desarmado, esas cosas son muy duras, si ves que te mete en plomo como clavoza herradura. Venti Juana salió yendo, por un orden de aprecio, que dictó la judicial y siempre se le jugó, porque vengara un amigo, Armando así se llamó. Por su muerte hay gente triste y los cobardes alegres. A todo el hombre valiente, eso suele sucederle, por el rumbo de Jalisco, temblaba con solo verde. Sinaloa que está en medio de Nayarit y Sonora. No pisarás esas tierras, porque se llegó tu hora, adiós rancho de la Islama, adiós Virgen Figueroa. Oh, ya lo supe, tú no eres mía, tonta porfía de mi corazón. Adiós para siempre me voy, alma mía, has destrozado toda mi ilusión. Vagando en las noches, las horas me paso pensando y pensando en lo triste que estoy. Y ahogar lo frecuento con mucho retraso, camino y camino, no sé a dónde voy. Tal vez en tu busca o siguiendo un fantasma sabiendo que nunca lo voy a alcanzar. Tal vez caminando se fastidie mi alma y podré olvidarte y al fin descansar. La noche está triste, las estrellas lloran desde que te fuiste, nunca me abandonan. Los árboles secos, la calle desierta, la plaza está muerta, ya no oigo tú. Tal vez en tu busca o siguiendo un fantasma sabiendo que nunca lo voy a alcanzar. Tal vez caminando se fastidie mi alma y podré olvidarte y al fin descansar. Y al fin descansar. Al fin descansar. Al fin descansar. al fin descansar. 38 enero 15 Este caso sucedió Cuando murió mucha gente José Castro la mató En el rancho de las flechas La tierra se sacudió Les decía que lo dejaran La cosecha levanta El señor don José Castro Un hombre serio y formal Y trabajando su tierra A nadie le hacía mal Pero un día por la mañana La suerte lo abandonó Se encontraban él y su hijo La defensa les cayó Se tramaron a balazos Por todo el rancho de hoyo Don José le dijo a Lupe No corras ni tengas miedo Mi pistola trae seis tiros A asegurarlos primero Estos no son gallos grandes Mucho menos pistoleros A don José lo rodearon Y al mirar que no salía Querían quemarle la casa Pa' ver si adentro se ardía Siete rurales murieron Con la treinta no podía Aquí nos morimos todos Y pongo adiós por delante Don José Castro decía Sonriéndose muy triunfante Pues que no venían tan bravos No tuvieron mucho aguante Vivió un tiempo allá en Sonora Y en México Es cari contento Pero un día por la mañana Me dio ataque violento Así terminó su vida Al paso de tanto tiempo ¡Suscríbete al canal! Voy a cantar un corrido De un amigo muy sincero Se llama Regulo Sánchez Es hombre y buen compañero Nunca se olvida de nadie Es un hombre verdadero En el rancho del Guayabo Ahí fue donde nació En las flechas de Sinaloa La gente lo conoció Sufriendo las duras penas En esa forma creció El Regulo Sánchez El Regulo Sánchez Félix Por todos muy conocido Es de muy buen corazón Y a la vez muy decidido Él nunca ha ofendido a nadie Por eso es que lo han querido Por eso es que lo han querido Hoy radica en Sanalona Hoy radica en Sanalona Con su familia querida Él con su esposa y su hijita Disfruta mucho la vida Con sus hermanos del alma Con sus hermanos del alma En esa tierra querida A Sánchez Félix A Sánchez Félix respetan Porque con nadie se mete Él se pasea con su gente Aunque el dinero le cueste Transita por donde quiera Siempre llega de repente Ya me despido de todos Con ustedes voy contento Es muy bonito el corrido Por eso es que se los cuento Que me toquen los amables O la música de viento Yo con la banda así me divierto Y al que se muere Pronto lo entierro Pa' qué llorarle Al que no escucha Así les dice El famoso Tonifierro De la famosa Tierra caliente Cómo han nacido Hombres valientes No les importa Nada la vida Y de sus hechos Están siempre bien conscientes Hay un pueblito Y de sus hechos Es cuando leo De donde Antonio Vieron nacer Le ha dado vueltas A todo el mundo Y aunque no dude Que lo deben de creer A extrañar Tony Jamás se animan Todos aquellos Que no lo quieren Todos ya saben Que nunca engañan Y de donde quieran Tony Liéndose se muere Tiene un compadre Muy estimado Es un muchacho Muy respetado Tal vez por miedo También por envidia Es que a ese torito Me lo hayan mal informado Y si se trata De enamoradas Ahorita mismo Aquí les voy a contar Pues la muchacha Que no se lleva Si no hay más lucha Van derechito Al altar Ya me he decidido De Michoacán Pero no crean Que me destierro Yo, amigo Les doy el consejo Que no se enreden Con Tony Fierro El melodía de las madres Ya ve el sol fuerte Su luz Por el año ochenta y seis Cuento pa' que sepas tú Este día tan memorable Balearon Balearon a José Cruz En Angostura, Durango Estos tiros sucedieron Con una cuarenta y cinco Con una cuarenta y cinco A José dos tiros dieron Con una cuarenta y cinco A José dos tiros dieron Y a algún enemigo rico Con un poquito peor Si es mujer Si ven ansiola Si era su amigo José no lo podía creer En avión a Culeacán Lo llevan al hospital A la clínica quirúrgica Que hay en el saca Para ver si lo salvaba De esa muerte tan fatal Muy mal herido José La violina volando Y no se le separaba Porfirio y también Ricardo Como lo estimaban mucho Por su vida iban rogando El nombre del asesino Con su impuro quintero Por la espalda le pegó Por el maldito dinero Y si le hubiera avisado Que habían matado primero Cuando le llegó el aviso Sus hermanos queridos Luego, luego se vinieron De los estados unidos A darle la despedida Todos estaban reunidos En topia fue sepultado Allá en Durango se ha estado Sus amigos se hayan visto Mucha gente lo ha llorado Así terminó su vida Aquel José trusmentador Aquel José trusmentador Eres bonita y por bonita Yo te quiero Sin tu cariño noche a noche Que me desvelo Solo mirando las estrellas Me consuelo Se me afiguran Tus ojitos en el cielo Eres más linda Que un clavel en primavera Por eso adoro Tu preciosa cabellera Son tus ojitos Que parecen dos luceros Y tu boquita Es del color de las cerezas Eres la dueña de mi amor Yo seré tu adorador Te daré mi corazón Cuando tú quieras Que me delirio tu color Eres más linda que una flor Eres más bella que un clavel En primavera Cuando te miro el corazón Se me alborota Y siento cosas Que nunca sentí por otra Hasta dormido Si te sueño Te me antojas Darte un besito Darte un besito En esa boca Que provoca Y es lo que quiero Es nada más Un lugarcito Allá en el fondo Allá en el fondo de tu piel Corazoncito Que me dejaras Que me dejaras Que te hiciera un cariñito O que me dejaras O que me diera de tu amor Solo un poquito Eres la dueña Eres la dueña de mi amor Y yo seré tu adorador Te daré mi corazón Cuando tú quieras Tienes delirio Tu color Eres más linda Que una flor Eres más bella Que un clavel En primavera Te daré mi corazón Este caso sucedió Cuando murió mucha gente José Castro la mató En el rancho de las flechas La tierra se sacudió Les decía que lo dejaran La cosecha levantar El señor don José Castro Un hombre serio y formal El trabajando su tierra A nadie le hacía mal Pero un día por la mañana La suerte lo abandonó La suerte lo abandonó Se encontraban él y su hijo La defensa les cayó Se tramaron a balazos Por todo el rancho se oyó Don José le dijo a Lupe No corras ni tengas miedo Tu pistola trae seis tiros A asegurar los primeros Estos no son gallos grandes Mucho menos pistoleros A don José lo rodearon A don José lo rodearon Y al mirar que no salía Querían quemarle la casa Pa' ver si adentro se ardía Siete rurales murieron Con la treinta no podían Con la treinta no podían Aquí nos morimos todos Y pongo a Dios por delante Don José Castro decía Sonriéndose muy triunfante Pues que no venían tan bravos No tuvieron mucho aguante Vivió un tiempo allá en Sonora Y en México al incontento Pero un día por la mañana Me dio un ataque violento Así terminó su vida Al paso de tanto tiempo Señores voy a cantarles El corrido de un amigo Jesús Alfredo es su nombre Y Sauceda su apellido Por toditas las fronteras Su nombre es reconocido Nacido en lo de Sauceda Es hombre a carta cabal Y en Monterrey Nuevo León Es todo un cabo aduanal Donde todos lo respetan Como agente federal Hace sonar su R15 Cuando escucha una canción Que escucha Ramón Ayala Cuando jala el acordeón Los cadetes de Linares Le gustan de corazón Le gustan de corazón Trae una 45 Con su escudo nacional Y un R15 cortito Y un R15 cortito Pa' defensa personal Solo trae un compañero Que lo cuida a toda hora Aquel ángel de la guardia Aquel ángel de la guardia Aquel ángel de la guardia Es Gustavo Figueroa El chompir hace su apodo Por delgado y por mal hora A pesar de ser tan joven Siempre mira pa' delante Siempre con mucha cautela Así anda por todas partes Muchos se han equivocado Al pensar que es traficante El cabozado se deshombre Respetado y muy formal Como amigo es cosa fina Como enemigo infernal Se la rifa pecho a pecho Cuando hay bronca personal Ya están pasándonos listas Se oye el grito de presente Mientan al cabo saucera Y pega un paso hacia el frente Mucho cuidado traidores ¿Por qué sale de repente? Con una superveloza Y su tecana de lado Así es como lo recuerdo A un grande que se ha marchado Del señor Chaleno Sánchez Su corrido yo les canto Su corrido yo les canto Por la presidencia Por la presidencia Sin vida avanzada en contra Sin vida avanzada en contra Aparra de su mano Aparra de su mano Aparra de su mano Aparra de su mano También sus ojos centrados Con dos manos 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 El de la vaca está malento, Dios cantará por los cielos, sigue escribiendo corrido, con San Judas y San Pedro. No importa que pase el tiempo, siempre lo recordaremos. Vuela, vuela, palomita, con rumbo a Sinaloa. Dile a los Sánchez Feliz, que el ritmo se le adora, y que el corrido se cante, al ritmo de la tambora. Al pie de tu sepulcro, mi general Zapata, en nombre de la patria, Dios te ofrenda una flor. Valiente guerrero, bendito hijo del pueblo, mi México te admira y alaba tu valor. También brindo mi canto, para tus generales, aquellos hombres leales, valientes como tú. A ellos una rosa, a ti verdes claveles, para teñir tus sienes, mi gran jefe del sur. Descansa en paz, bajo el cielo que amaste, donde vivió tu frase, que es tierra y libertad. Allá en la Chinameca, donde te traicionaron, tu sangre está brillando, como un rayo de sol. Y tu nombre en la historia, cubierto está de gloria, con lágrimas de un pueblo, que te tributa honor. Adiós celosa madre, adiós Cuautla Morelos, la que guarda en sus senos, al hijo del amor. Adiós Don Emiliano, mi general Zapata, en nombre de la patria, recibe Blanca Flor. Descansa en paz, bajo el cielo que amaste, donde vivió tu frase, fue tierra y libertad. Adiós. 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 Al compa de los amables, bajo sexto y acordeón, voy a cantarle el corrido, a mi compa Lucas León. Adiós. En un ranchito apartado, bajo así más de su nombre, miraron nacer a un niño, el que ahora es todo un hombre. Sus hermanos son muy buenos, serviciales y de ley, Víctor Lencho y Guadalupe, el famoso coronel. A Juanito no le busquen, mucho cuidado con él. Música Música Lucas León es respetuoso, a todos sabe tratar, es un hombre que le gusta, de la vida disfrutar. Música Trae una pistola escuadra, con el tiro siempre arriba, no la quiere, pase el daño, solo defiende su vida. Música Las muchachas muy bonitas, le han llamado la atención, no le importa si por una, un día pierde el corazón. Música 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 La venganza de estar madurando, es seguro que va a haber más muertos, porque todo el que ofenda a los ángeles, debe ir haciendo pronto el testamento. Música Música Cicatrices que lleva en el cuerpo, nada más al mirarlas recuerda, que se volvió a salvar de milagro, porque si se hallaba bailando en la cuerda. Música Son los Sánchez hombres con historias, por ser bravos y muy decididos, y si no hagan un hombre, no hagan un hombre. No me lo quieren creer, no me lo quieren creer, pongan atención a todos sus corridos. Música Música Sanalona, su lindo pueblito, ya muy pronto volverá a mirarnos, puse el indio con una sonrisa, porque todavía no han logrado matarlo. Música Música Torres Félix se apellida, y es un amigo sincero, y es del llano del refugio, a un lado del comedero. Música 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 No es valiente, no es cobarde, todo el tiempo lo ha mostrado, la belleza que se ha ofrecido, de ninguno se ha dejado. Música 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 A las cinco de la tarde, salieron de Culiacán, no sabían que a su destino, jamás iban a llegar, y que a su rancho ya muertos, los tenían que regresar. Música 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 Voy a adelantar un hecho, aunque triste y verdadero, le tocó la de perder a la familia Landeros, se murió Nacho Macías, también Carlos Contreras. La luna colorada, de luto se encuentra ahora, por la tragedia fatal, que pasará en su olor, destino tan traicionero, maldita sea la hora. Si en mi cuerpo se velaba, se veía la cosa muy triste, carretera de morales, tú solo testigo fuiste, que te hicieran tan angosta, la culpa tú no tuviste. Por orden de redacto, se compuso este corrido, de aquel fatal accidente, nomás él quedaba vivo, le pide a Dios por sus almas, no las que echaran olvido. Voy a recordar a un hombre, pongan toda su atención, en el rancho de las sapias, lo mataron a traición. El día 9 de abril, la muerte lo sorprendió. Hacía como tres días, que a su tierra había venido, disfrutaba de la vida, tomando con sus amigos, No sabiendo que muy pronto, ya los mirarían tendidos. Murió Loretto Mendoza, una noche negra y fría, con las manos de un cobarde, que de frente le temía, Se encontraba desarmado, la muerte lo presentía. A los hombres que son hombres, no se les mataban salva, se les mata pecho a pecho, con su pistola apagada. Pero los que son cobardes, siempre matan por la espalda. Con la vara que tú mides, con esa serás pedido, ese es un dicho muy cierto, muchas veces se ha cumplido. Porque una infamia tan grande, no ha de quedar sin castigo. Vuela, vuela palomita, vuela y traeme aquella rosa, y a toditos mis amigos, solo les digo una cosa, Estos versos son compuestos para Loretto Mendoza. Vuela, vuela, vuela y traeme aquella rosa. Vuela, vuela, vuela y traeme. ¡Gracias! ¡Gracias!